De los 64 casos de la provincia, 3 corresponden a la ciudad de Concordia. En estos momentos están internados en la unidad URAC de este hospital y en total nosotros tenemos 5 casos con COVID positivos internados. Son pacientes que venían con sintomatología, pacientes con neumonía y otras patologías que al entrar como casos sospechosos fueron hisopados, se le hizo el diagnóstico y por el cuadro clínico fueron internados. De los pacientes que tenemos internados, tenemos un paciente de Chajarí que está en asistencia respiratoria mecánica, dos pacientes que son con una sintomatología leve a moderada que se encuentran realizando hemodiálisis y dos pacientes que cruzan con neumonía que no se encuentran con asistencia respiratoria pero están internados en la sala de COVID. De los 4 pacientes que tenemos activos en este momento, 3 del día de hoy y uno antes de ayer, de estos 4 pacientes, 3 viven en una zona muy cercana. Son vecinos en el mismo barrio. Son vecinos en el mismo barrio. Son vecinos en el mismo barrio. Gracias por ver el video.